Para llegar de Roque Narvaja Eres alguien que quiero y que respeto Y agradezco tu tiempo y tu amistad He roto el silencio de la zona Con un lápiz que me ha abierto en canar Aunque parece que ser sincero asusta Y por eso te vengo a preguntar Para llegar es de ser real Para llegar es de continuar Para llegar es de ser capaz De convertir el sueño con la cosa en realidad Para llegar es de ser real Para llegar es de continuar Para llegar es de ser real Para llegar es de ser real Porque eres orgulloso de la carrera de principio al fin Vuelviendo la página del tiempo Me he encontrado con un vendaval De pasiones que matan en silencio Para llegar es de ser real 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 Para llegar es de ser real